Los empleados de una funeraria en Long Island se pegaron un tremendo susto cuando descubrieron que una mujer muerta de 82 años estaba respirando. Ella fue declarada muerta en un centro de rehabilitación y enfermería la mañana del sábado. Cuando fue llevada a la funeraria, solo tomó 45 minutos para que alguien se diera cuenta que estaba viva. Fue llevada al hospital y hasta el momento no se sabe su condición. Y la policía continuó a la búsqueda para el hombre que le disparó a un oficial de la policía en la cabeza. Según las autoridades, el oficial estaba en el proceso de comprar un carro de un vendedor de Facebook Marketplace. Cuando se encontraron, el supuesto vendedor sacó armas y exigió dinero. Y esta mañana un temblor de magnitud 3.8 sacudió el área de Búfalo. Casi 3.000 residentes lo sintieron. Afortunadamente, no se reportaron daños o heridos. Eso es todo por hoy y no se te olvide, si tienes una idea para una historia o simplemente nos quieres saludar, nos puedes mandar un mensaje por Instagram. Nos vemos mañana a la misma hora.